así es lo cierto es cierto lo que dice lo que dice no me dieron como la tiene y todavía le está pidiendo más yo le digo que el otro año si volvemos a hacer este un evento así como éste ya va a poder traer al nanny chiquito el nanny chiquito pero puede venir de estados unidos a ayudarnos y así con el nanny chiquito el chiquito el anito el anito y cuando le vas a hacer el baby y aquí solamente fue la revelación pero son buenas y son bien bonitas va a ser niño va a ser su sobrino y todos pedían niña son juguetes de calidad la muñeca de esta vale en 14 mira esto está bonito valen como 12 los dejaron como en 18 como en 10 los dejaron no lo quisieron bajar mucho los juguetes que compro 400 para niños y 400 para niñas pero casi como 800 como 800 esto lo que vamos a regalar a cada niño crees que nos van a alegrar yo yo quedo me voy a dar niña que no dice que en la tele se necesita en la tele se necesitan más joven necesitamos más niñas semiprofesionales si están chivas para jugar así en la en esta cancha y por qué no lo trajo mucha bicha mucha bicha hay aquí mucha bicha y él anda muy guapo es cierto peligroso se lo roba si peligroso pero casi no sale va yo no lo veo casi en la calle no le cuagran en la calle aparte que no lo dejo tiene mucho en la calle ajá es cierto no se va a hacer callejero si yo no quiero gente así ajá callejero para qué quiere el callejero si oye lipe que no quieren gente callejera dicen y dije que el yerno va a ser y el solo callejero no pasa ajá 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 la calle el ojo me la anda vigiando pues ajá dios ya le ha hecho el ojo decirle, decirle ya se la anda vigiando a hueso ajá ajá si con los suegros, suegros suegros el día de ella va a venir ajá así le decís y a nosotros vamos a comerle hello bien lipe ya andas todo un modo cazador a todas las bichas le andas tirando ah pero le voy a ampliar a ver nada a ver por ahí la vez es el lulo ya te está reclamando no, ya tiene novia pues lulo ya tiene novia ya tiene novia está de permiso tiene no tiene novia de verdad tiene novia de permiso dice que hasta la suegra lo quiere dice y la suegra le pregunta que para dónde va y dice que le dice que va a pagar así ya hay acreción para andar por aquí ajá hoy si ya se ve bien oh hoy si ya se ve mejor más ordenadito a un lado la de la de niña y a un lado la de niño es que si está bien bonita chugas están preciosas ahora si miren esto la vamos a poner de exhibición así de exhibición para que se vea bonito para que las niñas cuando ella venga ay mami yo quiero una de esas y así y trae un montón de vestidos ajá a vos te gustaría jugar con las muñecas va yo jugaba con jugabas con muñecas no bien nunca jugué y nunca jugabas así que pero más que todo siempre estudiaba y después de estudiar me iba a vender ajá pero si Kama te regala una muñeca de esas si jugarías con ella o ya no quizás ya no tal vez me regalara un muñeco pero una muñeca ay no oiga Kama ay que marica este jugara pero con un Pepe no hay que me dice que usted me regala una muñeca una muñeca no tal vez un muñeco un muñeco quiere que le regalan un Pepe si jugara va no no es lo mismo oiga Kama ay no es que no supuestamente eras hombre usted me arruinó usted me arruinó ah usted lo arruinó no Kama no no quería cuando entraste al canal yo agarre un hombre no agarre una mujer así que es este hombre te agarró por hombre agradezca que agarró dos por uno agarró dos por uno agarró dos por uno yo y mi decoración dale 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 oh que chivo se ve pero que mamá que razón ya ya estuvo la decoración si veinte minutos me traje no así como Jonathan le lucería es que trabajara el en en como en adornación en decoración en decoración este gusta acaba porque ya de que solo lo había puesto así a lo normal y mira en un ratito como vino arreglarlo si se mira mejor y se mira mejor es cierto es que como antes él tenía tiendas de ropa ajá de ropa y entonces para eso tenía que dar una buena imagen y a todos los productos y por eso es que él sabe mira ajá y mira la otra la que está en la esquina la que está en la esquina la que está en la esquina pero ese es el mejor en la esquina ni esto van a poner ahí ¿cuál? porque ya no hay más está cubierto ajá vamos a ir a ver por allá a ver como van hay que ordenar esas así como las van mire que ya no es muñetota ves y esta si se mira bonita hola Genjo claro esperate solo es video voy a hacer otro video ah ok ahí si me sacas vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí hola Angie mira que chula de ropa la que mandó Daisy ah esta es la de Daisy Lewis uy aquí hay una gorra botana esta es la de Nayib Bukele de Nayib mira los chores mira que bonitos están que bonitos están y están casi carachicos están nuevos nuevos que bonito oh no se porque pero a mi me encanta como huele la ropa a Estados Unidos huele bien rica un olorcito que trae a Estados Unidos huele bien rica ajá huele bien rica no se que le echarán ah también zapatos pues un montón de zapatos que mandó que mandó un paradiso quiere ver cuela y están enteros todo esto mira a ver mira a ver dios y esto es para regalar si mira a ver todo esto mandó ella mira a ver casi nuevo y si también chivo y hay gente que regala pero regala lo que ya ya lo último va una puesta ya se la dan y ya estuvo y en cambio esta no mira esta bien bonita esto como vas a creer que una gente que se lleva en su paro y mejor le va a poner una cosa muy bien hoy va a ser como les bueno como dicen va la ropa la ropa de uno no la ropa de otro otro le estrena también va ajá es como el estreno ajá cabal ya me entendiste mira que chiva se ve ya la vi yo la monica cuidadito monica que es ajá para andar en moto esta chiva para ir a a tacos solo este lo voy a dar a mi abuela ajá a mi abuela a la abuela cande a la abuela cande a la abuela cande quito es que esta mexicana como es para usted que agarre esta chaqueta que estas hablando vos chiqui si yo creo que va a ser lo primero que van a ver este si esta chiva si esta buena para andar en moto en esos lugares bien frio mira hay como la que usa gordomelo ajá cabal que la que usa el gordo ah uuuh la fila y marca fila no la marca de los zapatos de ella huele los holos vamos a quedarlos con el helo mmm que rico huele ay venden ya las pupuseras ven las pupuseras llegaron llegaron las pupuseras mirave chapuna mirave esta esta como para yo mira oh es cierto como decía ayer la Ismari ah no no estaba se me dice la Ismari miraba un chor bonito ajá y por no decir para mi decía paladiana decía paladiana y ella todo apartandolo vaya te burles la Ismari si ella quería huele a ropa ella le estaba botando otro la ropa se quería huele a los zapatos cuando salieron estos zapatos ajá entonces a mi me gustaron y yo le dije a Daisy que si me los podía rolar y ella me dijo que si que los agarrara ajá y de allí mira y brava la Ismari mira amor porque yo se los había pedido a Daisy y yo le dije pues si me los regaló no es culpa mía yo le dije yo a ella si me los regalaba ajá y los zapatos están bien nuevos es que están bien bonitos si están bien bonitos y me dijo mira digale que si no tiene un par allí que me los regale a mi mira es que si hay zapatos hay zapatos buenos mira mira esto es que yo le digo a la mexicana que que la ropa de uno es el estreno de otro si están bonitos y vienen dos pares nuevos ajá si unos filas nuevos venían bajando vuela y es que viene zapatos buenos ropa buena si buenos zapatos buena ropa si no si esta gente esta comunidad todo si una gran bendición si una gran bendición hasta los pantalones bien entero cabal yo siento que hoy todos van a estrenar aquí si van a estrenar van a llevar sus canatas sus niquetes su dulce porque mira cabal no nos vamos a dar paz la ropa no va a alcanzar para todo no obviamente que no el que llegue a agarrar su ropa si es cierto esta bien bonita si como dijo Kama yo creo que van a ser las primeras personas que vengan aquí creo que son las que van a ir más alienadas de elegirse una mudada un par de zapatos creo que venían carteras peluches también para los niños que son esas amaranjadas cojines de la ropa